voy a arrancar el segundo tiempo vamos a ver el equipo local que pierde 2 a 3 a 30 mil dólares, juega bastante pegada Marlene y la que quitó la ley en el primer tiempo cayendo no, ya no aguanta no aguanta, no aguanta, no aguanta anda a verla que ni cofala anda vale que la que cambiaste puede meter otro al querer porque hasta la luz sacaste, a la silvia sacaste llegale Yuri llegale Yuri vaya Marlene anda, quita el toque vos anda vaya tuya anda no aguanta no aguanta no aguanta no aguanta no y la va a ganar ahí perdió el palo y la va a ganar ahí y la va a ganar ahí está el 4 a 2 4 a 2 ganando las amigas y el pasero amarillo quedó lesionado no aguanta no aguanta y nada que le daban de que falta yo no había ya se echó cofala yo no había que matar luego aquí ya se echó ya se echó ahí está ah también también pero que te puede pasar vos me ves que te hagas la fuerte que quieres jugar mira no aguanta 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 la ropa bien arrastradita Ana más acá Ana abran es que muy amontonada Ana te digo a vos vayan aquí ve aquí tienen que andar todas están iguales todas las jugaderas todas las jugaderas todas las jugaderas ya están amontonadas solas no pueden atacar a nadie ella misma voy a pitar falta voy a pitar falta quédate con ustedes la falta les da brindan todo el mundo ahora no se ve limpiada y se ve limpiada esta cancha alrededor sí estas orillas tienen fin de las agas Miren, hay cuantas, miren. ¿Cuántas moradas? Todas. ¿Cuántas de venda metiste? ¡Media salga! ¡Ya lo hice, mandalo! No hay peligro para la ciudad. 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 Jajajaja Ana, metas de más la media, muy aculada, hasta con la defensa Llamas a los amigos ¿Ustedes, Ana? Ahí está, vamos, vamos ¡Muchas al gimnasio! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas al gimnasio! 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 ¡Marleni! ¡Muchas al gimnasio! ¡Ahí está mi madre! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Llegale la gente! ¡Ay, mi Dios! ¡Muchas al gimnasio! ¡Muchas al gimnasio! ¡Muchas al gimnasio! ¡Fuedo hacerle la media! ¡Fuedo hacerle la media! Vaya, a ver, tuya, Luisa. Ahí está, Luisa. Corre, anda. Corre. Ahí está. No estamos ganando. Encibímonos todos. De todos modos, un gol que le da, estamos perdiendo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Seguirla. Seguirla. la media el paso no se aguanta corre todavía mira estoy poniéndole pescar un poquito también cinco más ¡Suscríbete! 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 hasta lo que hubiera sido el quinto, esto sigue 4 más 2. ¿No era 31? ¿No era 31? Bueno, le sacaron su jugadora favorita. Reclámenle ahí a la representante, miren. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encimemos! ¡Blanco! ¡Vémosle! ¿Se nos va a ganar? No. ¡El disparo! ¡Se acerca! ¡Van a dar un tiro de esquina! ¡Corne por allí! Sí. ¿Qué ve? Es que este lado. Es que es para divertirme. ¿Qué sabe? Ah, sí. Ah, ahí está bien. Ajá, es que aquí está lo que está bien. Ahí está. Despeja la jugoa, bien. ¡Mirá bien! Pues mirá claro, mire. ¡Ah, sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, salta! ¡Fuera, salta! ¡Azón! ¡Azón! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video